Feliz y maravilloso domingo para todos, maravilloso día. Hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso guacamole. Como estamos en cosecha de aguacates y en mi casa llegan amigos y amigas que me regalan, no tengo que comprarlos porque abundan en mi casa, porque soy muy bendecida y vienen y me los traen acá. Entonces como hay mucha cosecha les voy a enseñar a hacer este delicioso guacamole para que no lo desperdicien porque esto tiene muchas vitaminas, muchas propiedades, una grasita muy, muy beneficiosa para nuestra salud. Entonces ¿qué hago? Pelo el aguacate, le quito la pepa y lo hago en trocitos pequeños y luego con este tenedor gigante lo trituro dejando algunas patecitas grandecitas, algunos cuadritos de guacamole. Luego acá tengo reposando el limón con la sal y se lo voy a agregar. Lo agrego bien. Ustedes acá le pueden añadir también aceite de oliva si quieren. Yo lo voy a dejar así. Agregamos este limoncito y revolvemos. Esto es para que esto le da sabor y también es para que el aguacate no se ponga negro. Acá tengo también la cebolla roja, la voy a hacer con cebolla roja. Está ya reposada en limón también para que le quite el amargo, ese amargo que tiene la cebolla. Entonces lo agregamos acá. Lo agregamos acá. Revolvemos y añadimos también pimentón rojo picadito de la cantidad de su preferencia. Ya depende de lo picantico que lo quieran. Lo pueden agregar también pimentón verde. Yo le estoy agregando rojo. Y cilantro. Añadimos esto. Revolvemos bien y acá nos ha quedado un delicioso guacamole para disfrutar con las comidas, con lo que quieran. Hasta con tostaditas. Esto queda delicioso. Feliz y bendecido domingo. Aprendan a hacer cosas que son muy fáciles, deliciosas y no desperdician nada de lo que tengan en la cocina. Yo les doy. Y queda con muy lindos colores. Y no solo los colores, sino lo delicioso. Gracias.